En el video de hoy les voy a platicar acerca del programa de coloración para los corales de la marca Red Sea. El programa de coloración de Red Sea es un excelente programa para mantener tus corales con esa coloración vibrante que deben de tener. En este video voy a abarcar lo que es el programa de coloración que son los productos A, B, C y D, el test para medir los parámetros de coloración y el programa Reef Energy para darle a los corales esos nutrimentos extra que necesitan. También les voy a hablar de la alimentación del coral a base de soplankton y otro tipo de alimentos que se les pueden dar. Después de varios estudios en los laboratorios de Red Sea lograron descifrar que en el agua se encuentran suspendidos hasta 70 elementos. Y ellos se dieron a la tarea de investigar cual de esos 70 elementos son los que influyen realmente en la coloración y en la nutrición de los corales. Por lo cual lograron descubrir que solo 31 elementos son los indispensables y encargados de mantener la nutrición y la coloración en los corales. En esos estudios dio como resultado que el yodo y otros dos elementos más de la tabla periódica son los que se encargan de la coloración rosa en los corales. Así como también lograron descifrar que el potasio y el boro son los que influyen en la coloración roja, el hierro y otros complementos metálicos son los que influyen en la coloración verde. Y los 31 elementos restantes lograron conjuntarlos en un último líquido. Cabe destacar que los líquidos A, B y C son los encargados de la coloración rosa, rojo y verde. Y que los 31 elementos restantes son encargados de la coloración púrpura y azul. Los corales necesitan de estos 40 elementos para obtener la nutrición y la pigmentación. Solo que dependiendo el coral aprovecha más cierto elemento. Por ejemplo un coral como el que tengo ahí arriba que es un nido de pájaro aprovecha más el yodo para obtener su coloración rosa. La montífora capricornio que es la que tenemos de este lado utiliza principalmente el hierro como base para mantener su pigmentación verde y así sucesivamente. Entonces estos son los elementos indispensables que Red Sea logró investigar eran relevantes para la coloración de los corales. También inclusive logró sacar un test kit para poder monitorear los tres elementos principales. Que son el yodo, el potasio y el hierro. Yo personalmente no veo muy necesario estarlos monitoreando frecuentemente. Ya que Red Sea logró descubrir también que de acuerdo al consumo de calcio de los corales va acorde con el consumo de estos todos estos elementos. Lograron descifrar que por cada 10 mililitros que se tengan que suministrar al acuario de calcio. Se tienen que suplementar un mililitro de cada uno del programa de coloración Red Sea. Entonces es muy fácil llevar este programa sin necesidad de tener que comprar el test kit. Aunque si quieres llevar un monitoreo estricto dependiendo como quieras manejar tu acuario de arrecife. Pues no veo ningún problema en que lo obtengas. Si eres un compulsivo obsesivo como yo, adelante. Entonces es muy fácil. Por cada 10 mililitros de calcio que se le agregan al acuario. Estamos hablando de 10 mililitros de calcio de la marca Red Sea. Como referencia, no de otra marca. Ellos se basan en sus productos. Entonces por cada 10 mililitros del programa Red Foundation de calcio, por cada 10 mililitros, es un mililitro del programa de coloración de Red Sea. Es muy sencillo de manejar. Los resultados son increíbles. Los resultados son rápidos y muy satisfactorios. Entonces en cuanto al programa de coloración de Red Sea, es lo que les quería explicar. Pero también se complementa con esto otro que tengo aquí. Hay varios tipos de alimento en el mercado para suministrarlos a nuestros corales. El problema es que no todos ellos son fácilmente digestibles para los corales. No es muy fácil que ellos puedan tomar los nutrientes o lo que necesitan de ese alimento. A veces les es difícil. Cada coral tiene sus exigencias. Por ejemplo, los Reefroids, que es un elemento seco, es una opción perfecta para poder alimentar a los corales. Con una pequeña pipeta y mezclándolo en el agua, se les puede dar directamente en los pólipos. Pero hay corales que este tipo de alimentos no les es del todo eficaz. Para eso Red Sea también creó el programa de Reef Energy. Este programa lo que incluye son dos botellitas. Y en una tiene complementos orgánicos disueltos para otorgar energía a los corales y aminoácidos y vitaminas. Las especificaciones son muy sencillas. Su forma de uso es muy sencilla. Son dos mililitros por cada 100 litros. Y se pueden mezclar en un mismo recipiente e introducirlos al agua. Bueno, les iba a mostrar una tapita, que es la que incluyen, pero a ver, permítanme. Todos los líquidos de Red Sea te incluyen este pequeño recipiente para que tú puedas medir los mililitros exactos. Este programa lo puedes suministrar una media hora antes de que se apaguen las luces de tu acuario. Porque en la noche es cuando extienden más sus pólipos los corales y aprovechan toda esta fuente de energía. También es recomendable por lo menos apagar unos 45 minutos el espumador para darles tiempo de absorber todo lo que les estamos suministrando. Entonces este programa también ayuda mucho a fortalecer a los corales y a que absorban con mayor eficacia el programa de coloración. Entonces es muy recomendable usar este programa junto, el de coloración y el de Rift Energy, para que obtengan unos mejores resultados. Algo que les quiero mencionar es que para usar este programa lo recomendable es que tengan un acuario con nutrientes muy bajos. Si no, no es recomendable, ok? Lo que te recomiendo es, ya que tengas tu acuario con los nutrientes óptimos, o sea, bajos, puedes suministrar el Rift Energy. Si no, el programa Rift Color por sí solo lo puedes suministrar. Aunque de todos modos, Rift Energy te asegura que no estás introduciendo a tu acuario más de lo que necesitan los corales, si es recomendable que tus nutrientes estén bajos. Para que la mayoría de los aminoácidos, las vitaminas y todos los complejos orgánicos que estás suministrando, sean absorbidos única y exclusivamente por los corales, y así obtengamos el mayor aprovechamiento de este producto. Y pues así de sencillo es este programa de la coloración, y lo puedes complementar con el Rift Energy. Recuerda que para usar esto, insisto, ten tus nutrientes bajos, y vas a ver que los resultados son increíbles, y la coloración es casi inmediata. Pues no me queda más que agradecerles, que como siempre, que visiten mi canal, que compartan, que se suscriban si aún no lo han hecho. Y espero que este video haya sido de su ayuda. Yo soy Pepe Naker, y nos vemos en el próximo video. Bye.